En el video de hoy, Silvio, Pancrasio y yo tendremos que escapar de una prisión de máxima seguridad, en Roblox. Sep, así como escuchaste, una prisión, ya que por culpa de Pancrasio nos descubrieron robando una casa de una abuelita. Y no solo eso, sino que también nos enteramos de que Pancrasio evadía impuestos. Y pues, ahora estamos en una prisión la cual cuenta con unos guardias algo peculiares, ya que mientras uno es el guardia más inteligente y astuto, el otro es Phermon. Pero los dos son igual de peligrosos, ya que nos estarán persiguiendo por toda la cárcel, mientras vamos sobreviviendo a parkour, puzles y tendremos que derrotar a jefes. Y entre más cosas peligrosas, las cuales nos pondrán a prueba como verdaderos criminales. ¿Será que podremos encontrar la salida y escapar de esta horrible y asquerosa prisión sin que nos atrapen? Si crees que sí, no olvides dejar tu like y suscribirte, al igual que Alfonso Jesús. Y ahora sí, comencemos con el video. ¡Uy! ¡Ey! ¡Tú! ¡Perro! ¡Despierta! ¡Ay, quiero! ¡Policía! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo que qué estáis haciendo aquí? Pues estáis detenidos, estáis arrestados. ¿Pero por qué? Si no hicimos nada malo, aparte... ¿Y los chicos? ¿Dónde está Silvio? ¿Dónde está Pancra, hermano? ¿Dónde están ellos? Están separados de ti para que no puedas planear más asquerosos planes asquerosos y malos. ¿Pero por qué? ¿Dónde están...? ¡Eh, chicos! ¡Eh, amigos! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Dani, eres tú! ¡Eh, estoy acá! ¡Ah, los veo! Están en la celda de al lado mío. ¿Pero y Silvio? ¿Ahí está contigo, hermano? Sí, aquí está. Está viendo la ventana. ¿Qué ves, Silvio? ¿Eh? ¡Ah, nada! Es que estoy esperando a que nos rescaten. ¡Eh, fuera de la ventana! Pero es que no hicimos nada malo, hermano. Nada más fue un poquito de fraude fiscal. ¿Para qué me ponen ventana si no la puedo ver? Amigo, nada más fue un poquito de fraude... ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Ven, tiras vuestras abuelitas! ¡Ah, la madre! ¡Pero es que eso fue el que se las rezaba! Mi único talito es amar a la mamá de Dani. ¡No! ¿Cómo? Pero antes de continuar, muchas gracias a Fonkai y a Stray por patrocinar este video. Sé que a lo mejor ya lo escuchaste en otro canal, pero ¡eh! Ahora me toca a mí contártelo. ¡Ay, la realidad se está rompiendo! Pues igual así de fracturada está la realidad con uno de los mejores juegos de RPG por turnos, en el cual tendremos que vivir diferentes aventuras, pero no serán en la Tierra como siempre, sino en el espacio. ¡Sí! Así como escuchaste, en el espacio tendrás que pasar diferentes aventuras en varios planetas, los cuales te pondrán una serie de retos para ver si es que eres digno de ser el mejor héroe de toda la historia. ¡No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo! ¡Eso! La acabo de dar en toda su madre. Oye, Dani, pero si no me gusta el personaje que me tocó. Pues está tranquilo, ya que puedes coger entre diferentes personajes, los cuales tienen habilidades algo súper rotas y algo súper meh. Pero ahí cada personaje te puede ayudar de forma distinta en diferentes partidas. Y todo esto lo puedes conseguir a través de diferentes cartas. Así que, ¿qué esperas para descargarlo y probarlo? Ya que lo tienes disponible tanto para dispositivos móviles como para tu computadora. Y, ¿espera? ¿Es eso? ¡Sí! Es totalmente gratis. Y lo puedes encontrar en la primera línea de descripción. Ahora sí, continuamos con el video. Ayuda, Dani. Si yo tiene una pistola láctea que me quiere electrocutar. ¡No funciona! ¡What the fuck con ese hombre! Ok, pero Pancra, ¿cómo le hago? Dani, arriba veo una rejilla como de ventilación. Ok, ya la acabo de ver. Entonces, me subo por ahí. Hay que subirnos, hay que subirnos. ¡What the fuck! Es que yo me convirtí en un enanito. ¡Ajá, la mesa! ¡Ajá, por las rejas! Dejame la reja. Ahí está. Acabo de ver. Ahí la abrí. Ok, y subo con usted. A ver, me aparece una flecha hacia la derecha. Eh, ¡ah, hola! ¡Ah, hola! ¿Qué es esa cosa? ¡What the fuck! ¡Hermano! Es que es para verla mejor. No puede ser posible, hermano. Oye, oye. ¿Te gusta? Ahí está muy chido. ¿Vas a policía? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste, papi? A ver, prepárate que te voy a hacer chiquito. A ver, a ver, chiquito, chiquito, chiquito. No funcionó. Ah, bueno, sí, se hizo lista. A ver, si no, una última vez. No funciona, adiós. No funciona. Bueno, si no, mira, hay que seguir la flecha. Pancaso, tú decís que sabés. Sí, 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 hay más celdas. Ah, por aquí podemos ir a otras celdas, güey. Exacto. Por ahí podemos ir subiendo a otras celdas. Pero a ver, acá hay otra. No hay nada. Ok, creo que sí se hace de la derecha. Tenemos que quedarnos aquí por la flecha de abajo. Y ahora sí, con mucho cuidado. Policía tonto ese, ¿eh? Nunca se va a dar cuenta. Está bien imbécil, está bien imbécil. Espérate, los dos policías están ahí. La madre. Hermano, ¿cómo se le puede hacer algún plan? ¿Tienen algún plan? Oye, espérate. ¿Y si le haces chiquito al policía? ¿Tú, Chibio? ¿No se puede hacer chiquito al policía? De pura casualidad. ¿No ves que no funciona ni contigo? Mira, avítame la pelota. Ah, a Pancaso sí le funciona. Bueno, es que funciona de vez en cuando, hermano. Es como que muy extraño. Pero mira, tenemos que escapar. What the fuck? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con... Oh, what the... Se dio cuenta el policía. Espera, el policía va a buscar a dar cuenta. ¡Qué policía! No me toques. Espérate, espérate. Ok, ok. Corre, corre. ¡Ay, hermano! ¡Sabe la cosa de chiquitita! Corre, 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 corre. Hermano, córrele, córrele. Patito se está encajando. ¿Para dónde? Aunque sé que las flechas. ¿Qué para acá las flechas? Ok, tenemos que pasar por los láseres. Y creo que tenemos que entrar a ese lugar de ahí arriba. ¿Qué es? Oh, what the fuck? El pie se está roto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la madre! ¡Ya estáis fuera de la jaula! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos, vamos! ¡No, no lo alcanzo! ¡No alcanzo, hermano! ¡No alcanzo! Lamento, Dani. ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¡Déjame hecho un hermano en reversazo! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Desgraciado! ¡No, no ha pasado nada oficial! ¡Usted tranquilo o con mucho cuidado! Y ahora sí, por aquí abajito. ¡Ah, la madre! Ahora, what the fuck? ¿Qué acabas de comprar? ¿Me estás dejando como eso? Hermano, acabo de ver que el policía está ahí. ¡El policía está acá! ¡La madre, espérate! ¡Es que me va a pegar! ¡Corre! ¡A la madre! ¡Corre, corre, corre! Mira, mira, ¿ahí acá qué se hace? What the fuck? ¡El otro está en el centro! ¡Ay, Silvio está flotando! Hermano, el otro está... ¡Hola, aquí! ¡Desgraciado! ¡No, la madre, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, luego, luego, luego! ¿Cómo se desactiva? ¿Cómo se desactiva esta cosa? ¡Cuidado! ¡No se puede desactivar! ¡Salta, salta! ¡No se puede desactivar! ¡Ok, ok! ¡Salta, salta, salta! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡A la madre, ok! ¡Sube, sube! La flecha sigue por acá. ¡Es en el slime este! Hermano, ¿qué que no vamos a ser radiactivos? ¿Eso qué es? ¿Es un... ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Como chico, como chico! Creo que es como un tipo ácido. Se ve todo extraño. Hay que jalar la palanca. ¡Ay, ¿por qué me hicieron el slime pancadero? ¡Qué coqueto! ¡Imitame un cafecito de perdida! ¡What! ¡Mira, tiene el chipote chillón, el chivio! ¡Sí, soy el champulín colorado! ¡Ahí viene el poli, chiva! ¡Ahí está! ¡What the fuck! ¡El poli! ¡Ese champulín con lo chiquito! ¡Mira, corre, corre, corre! ¡Por acá, por las cadenas! ¡Sí, sí, sí! ¡Así se llama, ¿no? ¡El champulín colorado! ¡Mira, ahora! ¡Muy mucho cuidado! ¡Mira, pero sed! Estos gases, no sé cómo se van con la bebida. A ver, déjame, pido una de las bebidas. ¡Un Red Bull! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi coqueto se va flotando! ¡A ver, cómo lo vamos como coqueto de transportar! ¡No sé por qué! ¿Por qué los dos íbamos? A ver, venga para acá. Agarren la bebida y los espero acá, en este stage. ¡Mira, sigue! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, eso! ¡Uy, uy, lo hice! ¿No te puedo pegar? Yo creo que es para el policía, ¿eh? Uy, ¿y si me intentas pegar al policía? ¡Hermano, todo esto es una estafa! ¡Ya me gasté como Bill Robux! ¡Qué vento! ¡Ay, como mi papá me todo me recuerda a él! Yo también lo quisiera, pero nos conformamos con la bebida, hermano. Somos más tranquilitos. Mira, ahora sí, con mucho cuidado, tenemos que pasar todos este parkour intenso. ¿Te imaginas en la vida real que los presos tengan que escapar así? ¡A la mano! ¡No manches! Bueno, sí, sí, sí. Si iba a pasar esto, la neta es que yo mejor me quedo en la celda. La celda es tan bonita que esto. Aparte, mira, tienes comida gratis y ya. Porque lo demás de esto te lo cobran. ¡A la mano! ¿Qué pasa si el pancreas? ¡Aléjate del mentirador, pancreas! Quiero entrar, quiero entrar. ¡Ya la vida no vale! ¿Cómo que no vale? No tengo dinero como Silvio. Pues no tenemos dinero. Oye, es cierto. ¿Cómo es que tiene dinero él si nosotros fuimos acusados de fraude igual que él? ¿De dónde lo sacó? ¡A la mano! ¡Evasión de impuestos! No, pues sí le saben. No, pues sí le saben. Sí, ¿no? Ah, sí, sí. Es el ataque de ese jefe del grupo. Alguien ya pasó, ¿eh? Porque todas las rejillas están rotas. ¡Uy, lo madre! ¿Te imaginas que a lo mejor fue otro integrante? Es que la banda se ha dividido en varios actores. ¡WTF! ¿Qué suena? Suena como una cosa toda rara. Silvio, Silvio, que nos quiere electrocutar. ¡No, pues Dios! ¡A la mano! ¡Ay! Mira, aquí es donde yo llamaba a mi jefecita. ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Pacracio, Pacracio, me están respirando la nuca. ¡Toma! Pacracio, me están respirando la nuca. ¿No te gusta? Me están respirando la nuca. Por favor, ayúdame, Pacracio. Amigo, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me la hacía? Mira, vamos a romper el vidrio. Con cuidado. Puede que no funcione nada lo que tengo, hermano. Pero ¿sabes qué? Sí va a funcionar. A ver qué va a funcionar. A ver, dime. Prepárate. A ver, a ver, encígame, encígame. ¡Ya! ¡A la madre! ¡No me jodas! Bueno, me está quemando. ¡A la madre! Pacracio, Pacracio, me está arrinconando el degraciado. ¡Abre la ventana! Pacracio, 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 Pacracio. ¡A la entra y me la hacía llamas! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me he entrado, me he entrado, me he entrado! Bueno, me voy a matar, me voy a matar. ¡Corre, corre! ¡A la madre! ¡Ay! Amigos son amigos para siempre. ¡Ah! Hermano, bueno, qué malo, qué malo, qué malo. El de atrás, a mí no. ¡Ah, en la traza, en la traza, hermano! ¡Ahí viene el guardia! ¡No, no, hermano, voy a morir, voy a morir! ¡What the fuck, tenemos que encontrar, eh, mora! ¡Se lo tronó un rayo láser! ¡Uy, el guardia! ¡Mucho cuidado! Chicos, tenemos que encontrar la llave de la cerradura morada, pero no sé dónde está la llave. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Qué desgraciado apareció en la espalda! ¡Pacracio, me voy a morir! ¡Ah! ¡A la madre, mamá! ¡What the fuck! Acabo de ver al chileo volando. ¿Qué acabo de pasar, hermano? ¡Es que es tramposo! No puede ser posible, eh, con que él tenía esos contactos, por eso le dieron una cárcel más grande que a la mía, con una celda. Y a mí me dieron una celda toda fea, toda rancia. ¡What the fuck! ¡Amigo, es Dios! Ese güey sí tiene contacto, ¿cómo suena directo con Diosito y con Alex Marín? ¡A ver! ¿Con quién? No sé, es un soldado de por acá, a mi panc... Acá le tienen respeto. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Es para el fondo y luego a la derecha. ¡Pancracio, te respiras en la nuca! ¡A la pancracio! ¡Eh, Silvio, déjate! ¡Ay, Pancracio, está retirando la nuca! ¡Ah! ¡Me quiere quemar! ¡A la mano! Hermano, se robó fuerte el chido y se fue. Ok, meto la llave y... Ahí está. Ahora, Pancracio, no hay que hacer... ¡What the fuck! Hay un botón. ¡Aquí atrás! ¿En dónde, en dónde? Es que... Ah, ¿qué hubo? Estamos en la biblioteca. ¡Aquí es la palanca! A ver, déjamela abajo. Listo. Acá... ¡What the fuck! Ok, espérate. Se acaban abriendo el mecanismo. Pero, ok. Aquí es donde pasó el anterior... ¿Cómo se dice? La otra persona, la que estuvo antes de nosotros. Oye, pero... ¡Corran! ¿Por qué? ¿Cómo que corramos? ¿Qué hay? ¿Cómo así que corran? Hermano, ¿por qué? Porque estaba corriendo... ¡Oh, what the fuck! A ver, aquí hay un piso donde se va a romper. Era broma. ¿Cómo andamos? Ah, ¿cómo andamos? ¿Qué va a caer? Mira, ahora, what the fuck? ¡Ay, no sé, corran! ¡No, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Eh, Silvio nos empuja con sus botas, hermano! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbense, súbense! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡What the fuck! ¡Ya me llevo de paseo, ya me llevo de paseo! Es bueno, pero me fue súper raro. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Ah! Amigos, bajo la primera palanca. ¡Listo! Número uno. Ahora falta la siguiente... ¡Uy, casi, casi me rebana! Tú puedes, Dani, aquí te espero. ¡Ay, ya voy! ¡Pa' creación, ya acabo de hacerte cansado, ya mi dragón! ¡Corre, corre! ¡Espérate, lo voy a matar, lo voy a matar, espérate! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieta, mami, quieta, quieta! ¿Por qué me robó? ¡Ahora sí! ¡Me quedé robándome eso! ¡Uy, oye, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se queda ahí? ¡Va morir, Silvio! ¡Explicate! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Pa' crea... ¡Adiós! ¡Adiós, hermano, adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hermano, ¿por qué me está acabando? ¿Por qué me está acabando, desgraciado? Porque somos copa... ¡No! ¡Pero somos... ¡Somos team! ¡Exacto! Tenemos que escapar de la cárcel, Silvio, ¿no? Tenemos que hacernos bullying y tampoco matarnos. ¡Somos team sangre! ¡Vamos, vamos! ¡Exacto! ¡Arriba, team sangre! Tenemos que pasar unos dos... ¿Por qué escucho un taser? ¿Por qué sirve de que electrocruzada? ¡Hasta acá se escucha, hermano! Tenemos que pasar dos pinchos, una hacha oxidada y creo que veo al final una cuerda, hermanos. Así que con mucho cuidado. ¿O cruzamos esto? ¿Qué sirve esta cochinada? De verdad, estoy decepcionado. Sí, sí, pero es que no lo haces con imaginación, papi. Lo que te hace falta es la imagination. ¿Qué pasó? El pancracio cruzó entre los picos porque lo hice chiquito. Sí funciona, sí funciona. ¿Quieres probarlo? No, ya anda bien así, mi pancracio. Anda bien, el pancracio está volando. ¿Y si me subo con él? Una cuerda. A ver, vamos a subirnos, vamos a subirnos. A ver, ¡ay! No me veas. Ay, no, no te veo porque estoy chiquito. Mira, ahora sí, con mucho cuidado subimos el guardia. Cuidado porque parece que están rotas como que las tablas, ¿eh? Tú tranquilo, mira. No se preocupen. Mira, le hacemos esto así. Hijo de la fregada, se fue volando. Espérate, se están rompiendo, se están rompiendo, se están rompiendo. O están cortidos, ¿eh? Ahí está, ahí está. Aquí va, pancracio. Hola, chiquito. What the fuck? Se acabó de bajar los pinchos. ¡Hola, madre! ¡Corre, corre, corre! Ok, aquí tenemos... Ok, veo que tenemos que bajar una palanca en medio, páncracio. Pero no hay otra cosa. En medio, en medio hay una palanca, pero no hay más. Ok, hay palancas a los lados. Hay una hasta la izquierda atrás. Con mucho cuidado la agarro. Ok, pancracio, acabo de bajar la primera palanca, páncracio. La primera palanca ya está bajada. Ya, ya podemos pasar, ya podemos pasar. Allá voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Espérate. Ahora sí, ya vino el jefe. Se van a enterar, desnaciado. ¡Ah, la madre! Entonces el que está atrás es el jefe. ¡Ah, la madre! Es el peón, no lo sé. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Le esquivo, le esquivo. Maldito... ¡Palancas, Dani! ¡Eh, ya no hay más palancas! ¡Nada más era una! ¡Ay, ya, ya, ya! No sé si nada más. Ah, si nada más era una, nada más era una. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Ok. Pancracio, por favor. ¡Uy, uy, 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 uy! En ese momento hay que... Me acerco y jalo por la palanca. La última, sube, sube, sube. Ahí está. Vente, vente, vente. Te voy a meter en la cárcel, en la perrera, desnaciado. ¡No, hombre, papi! Y no puedes con nosotros. Escapando de varias cárceles. Hola, voy a... Hola, what the fuck. Ese es el jefe, hermano. El de abajo era perro, y ese es el jefe, el de acá arriba, mira. Pero que dice... ¡Corran! Derrota al guardia. Espérate. ¡Ah, tenemos que agarrar pollo frito! Mira, agarren pollo frito y aviénteselo. ¿Ese es con pollo? ¡Ah, sí, mira! Hermano, le tenemos que agarrar el pollo frito en la cara del jefe. A ver cómo se cuya. Porque el pollo explota, güey. Pero cómo cocinan aquí. No lo sé, hermano. Así han de saber los pollos. ¡Oh! Así le dan de comer a los rehenes. Son pollo explosivo. A lo mejor estaban haciéndolos los rehenes para escapar, hermano. ¿Sabes? También puede ser. Los que le saben. También puede ser que a lo mejor eran pollo explosivo. Pero acá... ¡Oh! Se acaba de abrir la puerta. ¡Oh! ¡Qué chido, qué chido, qué chido! ¡Canamos! ¡Eso está mejor, está mejor! ¡A la madre! Ok, ahora que encontramos la puerta. ¡Salgamos, salgamos! ¡Corre, corre, corre! Lo mejor de todo es que podemos mantenernos el pollo. Ah, el pollo. Bueno, el pollo. Ah, sí, sí, también el pollo me lo quedo. Ok, pero con mucho cuidado. Hay que escribirlo a la serie. No se preocupen. Con mi patineta puedo cruzar todo, hermano. ¡Ay, Dios! Haz una patineta y yo te lo voy a invisible, hermano. ¡Eso es trampa! Es una patineta invisible. ¿No viste bobe esponja? No, no, no. No me ha tocado. Ahí te dan un coche invisible. Hermano, mira, mira. Y el hombre invisible también está. El hombre burroja. Mira, acá está la salida, creo. Es esta. A ver, pero con cuidado. Creo que sí la salida. ¿O era la salida? Entre comillas. Tenemos que agarrar tablas, mira. Ay, hermano. Hermano, es que si no son palancas, son tablas, el caso es agarrar algo. Así no se puede. Con cuidado, déjame agarro esto. Con una sola tabla se puede hacer todo, hermano. Con mucho cuidado. Ahí está. Y ahora sí, cruzamos la final. Corre, corre, corre. Adiós. Con mucho cuidado, con mucho cuidado, chica. Ok, subimos las escaleras y falta pancreas. ¿Pancreas está? Ahí voy, ahí voy. Ok, ok. Güey, arriba hay un vato que nos quiere agarrar las popis. Ay, yo quiero, yo quiero. What the fuck? Es el último oficial, hermano. A la vecha, a la vecha, a la vecha. Nos quieren al día. Le estoy aventando unos huevos, hermano. Le aventó los huevos, le aventó los huevos. Órale, ahora hay que hueviarlo, hay que hueviarlo. ¡Hola, madre! ¿Qué carajos? ¿Pero una ametralladora, el de gracia? Ok, es el otro oficial o creo que es... No, no lo sé. 30, 30 de vida, 30 de vida. Me está riconando, me está riconando, me está riconando la rata. Es amistoso, es amistoso. Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Quién sé, quién sé? Eh, los últimos, el último huevo. Pa' acá. Ahí está. Hermano, ¿qué le pasó? Se achicopaló, se achicopaló. Le pancha, ¿qué, hermano? ¡Hola, mamá! ¡Ganamos! Es como mi jefe. Espérate, ¿y dónde está la salida? Por la puerta. Ah, por la... Ah, ¿ya? ¿Está la salida? Sí. ¡Hirmanos! Otra cárcel más, otra cárcel que no puede con nosotros, hermano. Pues ahora sí, vámonos. Venga, 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 venga. Nos podemos... Mira, nos vámonos, que habíamos el nombre y vivimos felices y siempre para siempre, hermano. Ahora sí, vámonos, 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 vámonos. ¡Suscríbete al canal!